Continuamos con las informaciones, esto es Hoy Noticias, invitarle a que le dé seguimiento a todas las informaciones que va aconteciendo durante la semana, visitando a nuestro portal digital www.hoynoticias.com.do Ahí usted se mantendrá informado de todo lo que ocurre en el país. Estamos dándole seguimiento también al caso de la explosión ocurrida el pasado 3 de octubre, del mes de octubre, en el municipio de Licey, al medio, donde fallecieron 12 personas. Los abogados que representan a esta familia y parte de la víctima acudieron al Palacio de Justicia de la ciudad de Santiago, donde quisieron hablar con el fiscal Francisco Núñez para ver cómo van las investigaciones. Le hemos preparado un trabajo de lo que allí ocurrió. Los familiares de los 12 fallecidos durante una explosión que se produjo luego de una fuga en una planta de gas en Santiago, se apersonaron a la fiscalía de este distrito judicial. Dijeron sentirse burlado por los ejecutivos de COPEGAS. Que se haga justicia, porque eso fue parte de un asesinato, porque esa planta de gas tenía varios días y varios años dañada. Y deber de ello era decirle a la comunidad, sárganse, o si no, arreglarla. Le pido justicia, porque esa planta hacía días que venía con esos problemas y ellos nunca tuvieron la atención de decirle a uno. Incluso mis hijos, tengo tres hijos más y están tan afectados que tampoco quieren estar allá. Y la comunidad entera estamos sufriendo, no dormamos, no tengamos descanso ni tengamos paz. Yo lo que quiero es que se haga justicia. Portando pancartas, familiares y amigos de las víctimas de la explosión, se apersonaron al Palacio de Justicia de esta demarcación judicial, pidiendo el cierre definitivo de la embasadora de gas y, de esta manera, hacer justicia por lo ocurrido. Mire, señor, yo no he vivido nunca en mi vida una tragedia así. Y así esa gente abogando. Esa gente no pudiera, esa gente no pudiera abogar. En tanto que el abogado Mayovanet Reyes, representante legal de parte de las familias afectadas por la explosión, espera que pare el cese de distracción. En cuanto a las investigaciones, también reclamaron al Cuerpo de Bomberos de Licey Almedio rendir el informe técnico sobre las causas reales que originó esta tragedia. Y aquí lo que queremos es que haya un régimen de consecuencias, porque los daños están ahí, las víctimas están ahí, y sobre la justicia penal en sus hombros y la justicia civil reposan los derechos de estas personas. Por lo que el fiscal Francisco Núñez manifestó sobre el curso que llevan las investigaciones y prometió que los próximos días se estarán querellando de manera formal. Están muy avanzadas, eso se lo podemos decir, y que prácticamente solamente esperando algunos documentos que no dependen de nosotros para ya invitar a la prensa nacional para darle el informe final de lo que ocurrió ahí. Pero estamos, vamos a decir, en un 80%. Para Hoy Noticias, Onelio Domínguez. Bueno, continuamos con las informaciones, esto es Hoy Noticias con Onelio Domínguez, donde le llamo las informaciones severas, claras y objetivas. En esta semana se produjeron varios demantelamientos de fiestas supuestamente clandestinas. Una de ellas ocurrió el pasado viernes, donde las autoridades demantelaron una fiesta que se llevaba a cabo en un lugar de Los Platanitos, estuvo en un sector de aquí de la ciudad de Santiago, donde tenían una fachada de una iglesia. Vamos a escuchar, momento que la policía penetra el lugar y sorprende a estos desaprensivos que estaban violando el toque de queda, pero además también estaban violentando el distanciamiento físico. Escuchemos. Miembros de la Policía Nacional sorprendieron este fin de semana un grupo de peligreses que decidieron cambiar la Biblia por una junca. Jóvenes que, violando todas las normativas para evitar la propagación del coronavirus, intentaron burlar a las autoridades realizando una fiesta en la iglesia de esta variada. Tenemos una supuesta iglesia evangélica que tiene la iglesia ahí afuera. Y mira, mira qué tipo de iglesia hay aquí, en plena pandemia, un toque de queda. Y este grupo de mozalbete que hay aquí, que aparentemente no tienen familia, eso es lo que yo creo, están aquí hasta ahora. ¿Cómo podemos nosotros controlar esta pandemia? El desmantelamiento de la fiesta clandestina en una iglesia ocurrió en el sector elegido Santiago, donde esto no parecía un templo, sino un bar, donde se estaba consumiendo de todo. Así lo explicó el coronel de la dotación policial. En otro tema parecido, el general Alberto Ten habló sobre el operativo que se llevó a cabo el pasado sábado en una fiesta privada en el municipio de Tamboril, donde era amenizada por los artistas Chelo Chat, Omega y Musicólogo, animada por Marco Miguel Holguín. Un tamboril casi llegando a Canca, sorprendimos en una fiesta, pero en Omega se pudo escapar y solo pudimos apresar todos los músicos que componen realmente dicho grupo urbano. En ese sentido de esa fiesta tamboril, yo le estaba dando seguimiento en el caso del urbano Omega, que lo hizo en una parte que estamos ya casi llegando al dueño de esa fiesta que pudo lograr, Santiago, pero yo digo que dos veces Omega no me lo va a hacer aquí en Santiago. Los apresados fueron conducidos a un destacamento policial donde fueron puestos en libertad, luego de pagar una multa de dos mil pesos. Para Hoy Noticias, Onelo Domínguez. Bueno, continuamos, continuamos con este mismo tema. También la policía desmanteló otra fiesta que se realizaba en el municipio de Tamboril, específicamente en la comunidad de Canca, la Reina. Y se completaban tres fiestas que durante todo el fin de semana fueron decomisadas por las autoridades. Escuchemos. La fiesta que se llevaba a cabo en una hacienda privada en el sector de Gurabo y que fue desmontada por un operativo de miembros de la Policía Nacional en conjunto con fiscales, fueron apresadas unas 32 personas, en su mayoría jóvenes, según informaron las autoridades. Pues ese operativo se llevó a cabo a través de una inteligencia intensa, ya que esa fiesta clandestina, ilegal, perjudicial para la provincia de Santiago estaba haciéndose en secreto a través de posiciones y de ubicaciones, a través de los WhatsApp. Pero ellos creen que ellos tienen más inteligencia que nosotros y se equivocaron. El Procurador Fiscal Francisco Núñez informó que se trata de la tercera fiesta clandestina en menos de una semana y se han visto en la obligación de intervenir. Personas, juzgadas, la tarima, cinco vehículos, todo fue desmantelado. El fiscal también manifestó que a estas personas se les aplicará una multa por infringir la normativa dispuesta para evitar la propagación del toque de queda en el país. Que la ley lo que habla es de multa, como una pena supletoria, la multa. No habla de prisión ni de nada de eso. Pero siempre tratamos de imponerle la pena más alta para que la gente entienda. Porque esto es por la salud, esto es por la salud de todos. Esos que están ahí, después van y abrazan a su madre, a su hijo, a su hermano. Y el contagio no se va a parar nunca. En tanto que el director regional del Comando Cibao Central, Alberto Ten, informó que en la fiesta participaron dos DJs de la ciudad y que estaba a cargo de un supuesto empresario que la institución investiga. Así que nosotros vamos a estar atentos a estas situaciones y no es verdad que ellos van a pasar una fiesta de esas clandestinas porque la sociedad de Santiago tiene que empoderarse y denunciarla ante nosotros como autoridades. Las otras fiestas fueron decomisadas en el municipio de Tamboril el pasado viernes, mientras que en la segunda, en el sector elegido, el pasado domingo, donde una disco funcionaba con la fachada de una iglesia. En la fiesta que se realizó en Tamboril, tres agentes de la Policía Nacional estaban custodiando la actividad, por lo que serán sancionados. Ahí nosotros descubrimos dos policías custodiando esa fiesta. O sea, están en un proceso investigativo y realmente ya los superiores serán los que van a devolver los resultados de dicha investigación. Para Hoy Noticias, Onelo Domínguez. Bueno, con estas informaciones, ahora nos vamos a nuestra primera pausa comercial y cuando regresemos más del contenido de Hoy Noticias, porque nosotros hacemos televisión diferente. No le cambie. 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 Gracias.